Una aventura más Una aventura más Para mi amigo del bonito Ruba Caliente Esta noche Te olvidarás de mí Yo sé que soy Una ilusión fugaz para ti Suena chela para Juanito de Ruba Caliente Yo del alma Denle una cerveza a ese cabrón Aunque me beses con loca pasión Y yo te besé feliz Con la aurora que llega Muere mi corazón Por ti Esa es para mi amigo de sonido tejano Jan Bernon, California No está en Culver City, okidoki Una aventura más Hoy no más, Juanito Que después de esta noche Épale Ahí va Sí, sí le creo compadrito Porque usted no le huye a las mujeres Mecorsa, mecorsa La madrina que le pusiste a la La pequeña bebé O cómo se llama Y aquí en mi casa Para acabarla de joder Te vi compadrito Parecías pulpo Ahí va Una aventura más Una aventura más Aventura pasajera Si eso le pasa a cualquiera Llegó la señora Luzma También regresó Regresó Luisa Galván Y también la Fresita de Puebla Ya parando y pando Hola señora Luzma Buenos días Soy una aventura más Pero no pienses en tu mañana Siempre sé que no ha existido jamás Sé que soy Una aventura más Es el tiempo quien dirá Si de mí te acordarás Sé que soy No pienses en tu mañana Ahí va 100, 500 dolaritos más Para un bonito de Rumba Caliente Luego me pendejo Y no No veo los mensajes Este Llegó a la violadora Cabrón Llóbole 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 a la violadora Qué milagro Úpale La violadora del foro Ah cabrón Ay Dios mío Voy a cuidarme porque me vaya a violar Otra vez Sé que soy Una aventura más Aventura que vivimos Pero a mí no me contigo Sé que soy Una aventura más Cuando me besas con loca pasión Morirá mi corazón Sé que soy Una aventura más Aventura pasajera Si el sol le pasa a cualquiera ¡Aventura! 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 Un abrazo menudo ¡Aventura! 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 Sé que soy una aventura más para ti. Una aventura más, pero no pienses en tu mañana, si el presente no ha existido jamás. Sé que soy una aventura más, es el tiempo quien dirá, si de mí te acordarás. Sé que soy una aventura más, es el tiempo quien dirá, si de mí te acordarás. Sé que soy una aventura más, es el tiempo quien dirá, si de mí te acordarás. Y está por la violadora del Foris. ¡Wow! Y doña amiga Jenny Aranda, buenos días. Sé que fui una aventura más para ti. Para mi amigo Carlitos, allá en New York, ya se cayó mi amigo Carlitos. Y sé que le pasa a mi amigo Carlitos, también para mi amigo el travieso ya, también se cayó. Me lleva la china Hilaria. Pero bueno, dice por acá. Vamos a continuar, dice, a ver, para ver.